Y muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Dragon Ball Xenoverse 2 En el vídeo anterior habíamos hecho pues el tutorial de Kaioshin Y ahora pues tenemos que continuar con Kai-sama Nanja Moment Año 761 Piccolo Goku Y Radi Hóó Y yaa Y yaa ¡Sini! ¡Makanko! ¡Sappo! Piccolo Y aquí está Benito Benito Camela ¡Ah! ¡Mierda! ¿Pero este tío quién es? ¡Hostia! Soy Benito Camela Y voy a solucionar vuestros problemas ¡Ah! 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 Ece! ¡Ah! Si, tengo que trabajarla un poquito más, lo sé, lo sé! dígame Ty desenhoira Son, Goku y Piccolo seguir рас Holanda y sed Yio Havala Más y más, más. Si un poco se haga mucho, no nos va a tener cada decisión de ganz bienestar de la historia. ¡Oh! Bueno,鼻amente, ¡Gracias! Hola ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar con ustedes! toki toki city una persona desagradable que distorsionaba el tiempo puso en peligro este lugar un héroe salvó con valentía a la ciudad no no sólo la ciudad sino el universo entero su historia y todo lo demás la historia que has arreglado una vez fue salvada por este héroe hecha un vistazo este es ese héroe selecciona a un héroe de downtown city nota a los jugadores que hayan, si y puedes transferir tu personaje y ¿cómo fui terrícola? voy a elegir héroe terrícola y ya está Espera, espera, espera A ver, ¿qué haces tú? No, 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 no No, 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 no Héroe terrícola Que sí, coño, que sí Entonces te ha gustado ver a tu héroe Pero si es un holograma, ¿así? No, no me ha gustado No, es un holograma, no mola Que me esfuerce Me cago Boca Espera, espera, espera Usa X para montarte en un vehículo O bajarte de él Vale, que puedo usar el menú de ajuste del vehículo Vale, para cambiar el modo que hay Freno Acelero Vale Ahí estamos Madre mía, si te puedo dar Te puedo dar un golpe, ¿sabes? Porque Esto es más alto que tú Un poquito Un poquito O sea, es de tu altura Ok, 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 ok El mapa El mapa Vamos por aquí, amigos Vamos Por aquí Tenemos ahora mismo Tres eventos de Misión Tenemos por aquí Y al fondo Y al fondo a la izquierda Tenemos uno Más un evento de misión Vamos a ver Usted Espera, espera De verdad tengo que hablar con esto Secundarias offline Va, venga Seguro que no puede hablar con Secundarias online No, vale Ok, ok, ok Como usted diga Yo costo, yo costo Madre mía No han cambiado la frase, ¿eh? Las misiones secundarias Están disponibles En la zona de recepción Vale, evidentemente Por si quieres levear Y tal Igual Algunas misiones secundarias No se encuentran en la zona de recepción Claro, perfecto Todo muy normal ¿Todas? Tenemos que hacer una secundaria De verdad Pues nada Digamos que Es parte de la historia Hacer una misión secundaria Podemos elegir aquí A nuestro personaje Por supuesto Vamos a elegir a Goku Vamos a elegir a Goku Vamos a elegir a uno Y a su hijo Ser patrullero del tiempo Termina la prueba de Kai anciano Kai anciano, perdón Hola Sí, sí, sí 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 Ok, a ver Pulsamos esto Para buscar a tu alrededor Al buscar Podrás ver el nivel de poder De tus aliados Y de tus enemigos Además Puedes ubicar lugares Con objetos ocultos Cuando te acerques Aparece un símbolo De exclamación Pulsamos la B Y lo recogemos ¿Qué poder tienes tú? Tú eres nivel 3 Cabrón Eres una caca Tú eres nivel 1 Tú eres nivel 3 también Eres igual que tu padre 4.000 No, tú eres mejor incluso Tú eres mejor A ver Noto allí Una presencia oscura Eres brosa Tengo que seguir buscando ¿O qué? Ah, vale Seguimos Por allí Ah, ya te veo Ok Puedes obtener objetos Y habilidades Recogiéndolos Y derrotando a los enemigos Que los usen Al pulsar hacia arriba Aparecerá una lista De los objetos Y habilidades obtenidos En la esquina inferior derecha De la pantalla De misiones Perderán los objetos Si fallas la misión Ok Archipiélago, ¿no? Vamos para allá Vamos, Goku Sí, esto Sí, sí, sí Ok Cuando no hay enemigos en la zona Las posiciones de las puertas Se indican Ah, ok Por aquí hay un objeto Esto ¿Estás muerto ya? Pero si ni hemos empezado a jugar Krilin ¿Qué? ¿Hacú? ¡Halo! ¡Halo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, perfecto. A ver, si un círculo rodea un aliado KO puedes revivirlo. Fija el objetivo en el aliado KO y acércate para revivirlo. Cuando tu personaje este KO fija como objetivo al aliado al que quieras ayudar y... vale. Vale, simplemente hay que quedarse aquí y ya está. No, no me ayudéis, eh, vosotros dos. Solo mirad, solo mirad. Ya está, Krillin. Ay, 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 Krillin, Krillin. Luffy. Interrupción. Enemigos o aliados. Durante una misión secundaria recibirás un aviso si un enemigo aparece para desafiarte. A veces los aliados se unirán al combate de forma similar. Cuando un enemigo o aliado se une a una... Es que nos peleamos con una villacha, ¿sabes? Que tampoco tiene tanta alquimia esto. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, eh. Ah, pero no te vayas, huevón. Pero no lo mandéis lejos. Me cago en la leche. No, 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 no. Uh, buena. Pero no te ataquen muy bien. Ah, qué coño. Pensaba que ya se había encargado a este. Con la derecha. ¡No, Wahku! No lo mandes lejos, huevón, que tenemos que detrás de él después. Ah, no, 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 no. ¿De acuerdo? ¿Y luego ya han liberado todo esto? No, solo está cuidado Si si no colocamos enemigos en la esquina, también podrán buscar enemigos ¿Cómo buscar enemigos? En combate puedes usar el radar para buscarte enemigos Puedes encontrar enemigos lejos, ocultos tras obstáculos Vale, que está escondido y yo lo puedo encontrar Vamos mi gente Dios, que coño Más rápido que yo Pero como Si así es imposible ir más rápido Ah vale, hay que buscar Vamos para allá Ya los podrían poner un poco más cerca Madre mía O yo ir más rápido ¿Te desafío a ti? ¿O...? Vamos a ir por el agua Pues debería esto ser más resulón El agua un poco más separarse Hola Hola, soy luego en esto Ah, no, anda Tú eres el del vídeo anterior El mosquito Johnny ¿Ya peleamos ya? Ok No sabrás Dime que vas a lanzar un jame jame Y no ataco a este No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a ataques a Krilin Es un buen amigo mío Bien, bien Bien, bien Ah, vale Seguimos Toma, cabrón Muy bien Trabajo en equipo Pansus Uah, le falta un golpe Muy bien Está el otro Está el otro Allí Vamos, vamos, vamos Viene de Tars Viene de Tars Espera, espera Sí Ok Vale, vale Ah, muy bien Muy bien, muy bien Cuando en las misiones secundarias Vale, al cumplir ciertos requisitos Para completar una misión secundaria Se producirá Un cambio de nefragmento temporal Así, muy por la cara Y aparecerá una señal de aviso Va a venir un tío fortote Y te lo tienes que cargar Y ya está Oh, cuidado Bueno Mira quien viene Yo hablaba de tíos fuertes Pensaba que iban a venir fuertes de verdad Y ya está Voce Oh, Jomja Wow Vaya 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 No Vaya Desde mi Vaya No Quis Si ¿Vaya ¿Vaya Acá Tenes Lu Lo 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 ¡Suscríbete! Gohan, tu fuerza de tuηibilidad es bastante impresionante. No quiero mostrarme a tuyo. ¡Sí! ¡Me intento hacer esto! Ok, ok, esta es tuya. ¡Voy a volver! Completado ¡Sí! ¡Sí! Toma ahí Toma ahí los puntitos guapos Muy bien Has conseguido una medalla PT De puta madre ¡Eh, hola! ¿Quién coño eres tú? Me alegra tenerte de vuelta ¿Qué tal ha sido tu primera misión secundaria? Pues suena caca Es secundaria ¿Qué esperabas? Algunas personas llaman MS A las misiones secundarias Normal Para previar Emprende las que quieras Ninguna ¿Son muy importantes? No lo son En la... En la semes aprende las nuevas técnicas De los grandes maestros de la historia Son además ejercicios de desarrollo personal Esto es para levear y poco más, ¿eh? Si quieres desarrollar tu fuerza Debes realizar tantas misiones secundarias Como puedas Y si es en compañía mejor, ¿no? Para no jugar así solo Ya que son una caquita Son secundarias Pues... Mejor en compañía Pues aquí te pone los stats Que quieras subir Pin, pan, tal igual Personalizar Para ajustar tu equipo Elige cambiar equipo En el menú sala De sala Cambiar de equipo Te considerará un nuevo aspecto Y mejorará tus atributos Sí, bueno Esto ya lo sabemos del juego anterior Apodos Puedes elegir entre una selección De unas 500 palabras Para crear un apodo exclusivo Bueno, exclusivo Bueno, seguro que alguno acabarás repitiéndose Ganarás más palabras A medida que avances la historia ¿No? Vale Pues entonces Si vas cambiando de apodo Eso no mola La cosa es tener un apodo Fijo, ¿no? Fijo yo Para editar tu apodo Selecciona datos de juego En el menú Vale, muy bien Medallas de puta madre Las medallas de puta madre Son una nueva forma de moneda Que se obtiene en los combates Y al entrenar Puedes gastarlas En la tienda de objetos La tienda de ropa La tienda de habilidades Y la tienda de accesorios Así como en una tienda Que solo acepta Medallas de puta madre Pues... Bien Ok Bueno, pues ya tendríamos que ir A la misión secundaria Que está para allá A tomar por saco Está bastante lejos Ya estamos por aquí Ya hemos llegado a la misión A ver A ver que se cuece Por aquí tenemos Vale, vale, vale Vamos a hablar con este A ver Vale, rusa Usa... Vale, estos son gestos Ok, sí Vamos primero a hablar Con este hombre Anda, Grigun Allí Para enseñarnos Sus técnicas ¿Dó está? Academia de patrulleros Aquí puedes aprender Los fundamentos Fundamentos del combate Gracias a las misiones Desafío del Kai Anciano También puedes realizar Pruebas de progreso Para aumentar tu rango Además Algunos guerreros Harán también de profesores Como Krilin Que está allí Para enseñarte Varias técnicas En Conton City También hay otros profesores Así que asegúrate De buscarlos Y aprender de ellos Puedes aumentar Tu nivel de entrenamiento Completando misiones Y entrenando Una vez hayas progresado Lo suficiente Podrás acceder A las misiones De prueba de progreso Completar estas misiones Te permitirá Cambiar de clase Y acceder a nuevas habilidades A través de tus maestros Tengo que hablar contigo otra vez No me gustaría repasar nada Es obligatorio De verdad No, en serio Es obligatorio Hacer esto otra vez Ataque de derribo Fácil A ver, Kling 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 A ver Usa Y más B Para ejecutar Un ataque De derribo Ok Vale, vale, vale Oye Venga 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero, por favor, hazlo! ¡Pero! ¡Es una buena idea! ¡Me he tenido una pierna! Bueno, por favor, hazlo. No te da, me cago en la leche. No te da, 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 no te da. No te da, no te da. Te da, no te da. Te da, no te da. Así que, claro. Bien, bien, he probado, ¿no? Yo creo que he probado. Además, con nota, eh. Con nota de Z de Superman. Muy bien Muy bien, vale Así que tenemos nuestra siguiente visión Por allí Y por aquí vamos a ir terminando No te olvides de darle un like al vídeo Y dejar en los comentarios que os está apareciendo hasta ahora El juego Hasta la próxima campeones, adiós